La palabra, la diputada Gabriela Zarruti. Gracias, Presidente. La verdad es que es la segunda vez que escuchamos al diputado preopinante el discurso del principio de la sesión era que hacíamos las sesiones remotas para no tratar... Disculpe, diputada, es para una cuestión de privilegio. Es una cuestión de privilegio contra el diputado preopinante. El discurso del inicio de la sesión era que hacíamos sesiones remotas para no tratar temas importantes. El discurso de ahora es que hacemos sesiones remotas para tratar temas importantes sin que se discutan. Antes o ahora nosotros estamos sentados en el recinto, en el regal y en el telemático, escuchándolo a él, y vamos a debatir y vamos a escuchar todo lo que tengamos que escuchar, pero lo que no vamos a permitir es que se insulte o se acuse ni a la vicepresidenta de la Nación, ni al presidente de nuestro bloque de la manera en que el diputado está acostumbrado a hacerlo. Acá los debates son políticos y si tiene que aprender a discutir en un parlamento, que tome elecciones donde quiera. Discutimos ideas, discutimos políticas, discutimos proyectos. No acusamos a nadie y no vamos a permitir desde nuestro bloque que se acuse ni al presidente de nuestro bloque, ni a la vicepresidenta de la Nación, de nada que sea infundado, que tenga que ver con su pensamiento sobre cuestiones personales y que vaya más allá de la discusión política que hoy estamos dando. Entonces, con mucha paciencia en el recinto real y telemático, estamos escuchando largamente al diputado preopinante insultar al recinto en su conjunto, a la Cámara en su conjunto, quejarse porque debatimos, porque no debatimos, porque es virtual, porque no es virtual, porque estamos, porque no estamos. Nos bancamos todo. Lo que no nos vamos a bancar es que insulte ni al presidente de nuestro bloque ni a la vicepresidenta de la Nación. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Será trasladada la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales.